¿Qué es lo que vamos a hacer con los fondos del 16? Aunque si estos presupuestos de este año, del cabildo de Lanzarote, como saben son los más altos de su historia, entre otras cosas, ¿por qué? Por los 35 millones de euros del FEDECAM no nos engañan. Y este es el proyecto que después vamos a ir a visitar, la mayor partida del 2017 que esperamos, confiamos poder certificar, que es, ahora lo explicará Domingo, un enorme parque fotovoltaico para suministrar con energías limpias, el bombeo al norte del agua de la isla con un ahorro importante en energía que además revierte, como hemos contado muchas veces, vía cano al consorcio, como toda la inversión pública que provoque ahorro a canal de gestión. ¿En qué consiste el proyecto de la balsa de maneje? Se trata de una planta fotovoltaica para autoconsumo, como bien explicó el presidente, destinado a los bombeos localizados en la zona de maneje Sonsama, que es el centro neurálgico de bombeo de la isla. La desalación se produce en punta de los vientos, donde ya tenemos el otro parque eólico, se bombea hasta los depósitos, hasta el depósito principal de distribución que se encuentra en maneje y desde aquí se distribuye a toda la isla. La función de esta balsa será dar parte de su producción a este centro de bombeo. La balsa tiene una superficie aproximada, incluyendo taludes, de 16.000 metros cuadrados y estaba fuera de uso desde hacía varios años. Por lo tanto, se pensó como mejor opción su reconversión en este parque fotovoltaica. Se encuentra su totalidad en el municipio de Arrecife y la hemos tenido que dividir en dos fases, dado que la limitación normativa, el decreto 900-2015, nos impedía conectar la totalidad de la potencia, bien elimitada, a la que tengas contratada. Entonces, está planificado en dos etapas. La localización, como ven, es justo aquí en frente, la visitaremos ahora. En el noreste de Arrecife. Las principales características más destacables son que dispone de 7.000 paneles fotovoltaicos, con un total de potencia de aproximadamente 1,9 kW pico, dos inversores de 1 megavatio y 700 kW, una línea directa que comunica la balsa con la estación de bombeo de aproximadamente 2,5 km, y la producción que esperamos es de unos 3.400 megavatios rojas, con una inversión de precio de ejecución material de 2,3 millones, que se convierte en unos 2,8 millones, que es lo que tenemos reflejado en el FEDECAM en el proceso de licitación. La primera fase, prevista, que esperemos se pueda arrancar en este año, está valorada aproximadamente en 1,5 millones de euros, y supondría completar la zona sur de la balsa por un total de 1,2 megavatio aproximadamente. La segunda fase sería el total de la balsa, ya la zona norte y el talud norte, y llegaríamos a la potencia total de la mesa. El presupuesto se distribuye principalmente en prácticamente 200.000 euros de obra civil, la propia planta fotovoltaica en 1,9 millones de euros, la red de conexión de 2,5 kilómetros que hemos comentado, y el resto de capítulos tipo seguridad y salud, etc. Proyecto declarado de interés estratégico en este mes por el gobierno de Canarias, dado principalmente por la especial relevancia cualitativa desde el punto de vista de la inversión, casi más de 2 millones, casi 3 millones para la isla de Lanzarote, que a su vez, como ya explicó el presidente, reinvertirá en nuevos ingresos para el consorcio, derivado del canon extraordinario que mantiene el consorcio en la concesión con canal, que supone que toda la energía que generemos deberá ser abonada por canal al consorcio. Tiene una especial incidencia en la generación de empleo, dado que durante la fase tanto de diseño, montaje y posterior explotación, te dará gran cantidad de trabajos directos y luego los indirectos derivados del montaje, transporte, almacenaje, etc. Creemos que puede también ser un buen aliciente para el conocimiento local, dado que permitirá integrar, como ya hemos hecho en el otro parque, a los alumnos de formación profesional, que podrán realizar sus prácticas, y también tendremos previsto que se le articen visitas de escolares, como ya hemos recuperado desde hace un año en el Parque Eólico de los Baches. Otros beneficios de tipo social y medioambiental, pues están claros, la generación con renovables es mucho más barata en Canarias que la generación convencional, se produce una importante reducción de emisiones de efecto invernadero y reducimos la dependencia extrema que tenemos del petróleo. Más en una isla como Lanzarote, donde la totalidad de las instalaciones de origen, la totalidad del consumo de agua es de origen de salón. Este tipo de proyectos llevan una larga tramitación, arrancamos desde octubre del 14, con la primera definición o idea del proyecto. Durante meses se discutió la posibilidad de que la balsa, si se montaba en suelo o la elevábamos en pérgolas y se aprovechaba la parte baja para algún otro tipo de proyecto complementario, en un primer momento se ha desellado porque supondría unos 600-700.000 euros adicionales que creemos que no compensan la actuación. Desde el 2015 se inició la redacción de proyectos, existió un vacío legal con Endesa que no nos permitía conectar la totalidad de la potencia, en octubre del 15 ya salió el decreto que nos permitía conectar hasta la potencia máxima que tuviéramos contratado y es esa primera fase que estamos tramitando. El proyecto, como he dicho, fue declarado en febrero de interés estratégico y a la fecha actual estamos pendientes de obtener la autorización administrativa del Gobierno de Canarias. Sabemos que se ha retrasado un poco lo que es la publicación, la exposición pública, dado que desde la Consejería están muy centrados en sacar los parques eólicos. No nos vamos a quedar porque a nosotros también nos interesa que salgan nuestros parques, los parques eólicos. Y como datos complementarios o de cierto interés, el porcentaje de autoconsumo es el 29, prácticamente el 30% de ese bombeo, el más importante de la isla. Con la energía generada se bombean 8 millones de metros cúbicos, se podría abastecer a un total de 990 viviendas y la energía generada daría para el consumo de agua desalada, para la energía consumida en el proceso de desalación, del agua consumida por 15.500 personas aproximadamente. Y un ahorro en emisiones de CO2 de 1.400 toneladas. Como les digo, el expediente ya está en el último trame en el Gobierno de Canarias, en posición pública, y esperemos licitar antes de que acabe. De caca, ¿verdad?